¡No se vea! Bueno, aquí estamos otra vez en una cita de la escritora brasileña Isabel Ferreira, que dice Los amigos falsos son como las sombras, solos nos siguen cuando brilla el sol. Vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor, hay cosas que se respetan y las leyes de la calle y de los hermanos no se hacen. Y yo no estoy de acuerdo con lo que esos tigueros me hicieron. No los quiero en mi vida, a ninguno. Doctor Apolo, esto es lo que nosotros representamos. Esto es algo, hermanito, que no se rompe, ¿tú me entiendes? Por algo que no tiene precio. Nuestra amistad no se cambia por nada ni por nadie. Es una injusticia lo que tú estás cometiendo con esto. Doctor Apolo, amigo el ratón del queso, y se lo comió. Esto es como dice el adagio, Doctor Apolo, que al que te quita la túnica, regálale la capa. Le di la mano y me cogieron el brazo completo. Mario, cuéntame de qué se trata la demanda en contra de Franklin y Luis, y qué les pides para resolver este tema. Muy buena tarde, doctora. Buena tarde. Estos dos personajes son las personas con las cuales yo me crié. Permiso. Si me permiten hablar, claro está. Estos dos personajes son las personas con las que yo me crié. Yo con estos jóvenes viví mi vida de pequeño. Tirábamos piedras, jugábamos canicas. Íbamos al cachón a bañarnos juntos. Es un barrio allá en la capital, en Santo Domingo. Es un río. El cuero, nos bañábamos ahí, nos tripeábamos, comíamos del mismo plato. Cuando esos tigres vinieron para acá, para Estados Unidos, yo lloré. Nosotros también lloramos. Permiso. Yo sufrí, de verdad. Nosotros también lloramos. Me dolió, me dolió porque son mis hermanos. Bueno, eran. Somos. Y no lo vamos a dejar hacer. Cuando yo llegué aquí al país, que vienen por ellos, yo me quedé en un cuarto con ellos. Nosotros somos cuatro. Hay uno que no está aquí. Con eso yo no he tenido ningún inconveniente. Gracias a Dios. Somos cuatro, nos mudamos en un cuarto, dormíamos en la misma cama, trancados. No teníamos ni nevera. Pero nosotros ayudamos a eso. Permiso. El mismo plato, todo, doctora. Bueno, pues, yo decidí. Como yo soy el único que tengo dos trabajos, nosotros todos somos valveros. Decidimos, decidimos. Nosotros todos somos valveros. Decidimos. Chico, ustedes se pueden callar la boca hasta que les toque a ustedes hablar. Para que hable, claro. No, pero él habla como a él le dé la gana. Él es el demandante. Ok, doctora. Bueno, doctora, el caso es que nosotros nos mudamos a una casa más grande. Yo decidí poner mis papeles, mis social security, porque ellos ninguno tienen papeles. ¿Por qué? Porque tú tienes el trabajo y el único que tiene el trabajo fijo. Yo soy el único que tengo trabajo fijo realmente, por eso puse yo los papeles. Pero se supone que yo decidí. Para alquilar una casa más grande. Exacto, donde todos podamos vivir mejor. Ok. Pagamos el pago inicial. 3200 pesos. Pusimos 800 pesos cada uno. Muy bien. Muy felices los primeros cuatro meses. Bueno, hace dos semanas cuando yo llegué a la casa, yo salí del primer trabajo y no fui a la barbería. Y decidí llegar un poco más temprano a la casa. Pues estos dos engendros. Engendros no, hermanito. Engendros no. Estos dos. Hermanos. No hermanos. Hermanos. Animales, porque lo que son es dos de estar juntos. Cuando yo llegué a mi casa, nos criamos juntos. Venimos con la misma crianza. Venimos con la misma crianza. Tú no tienes educación. Venimos con la misma crianza. O sea, no en mi cuarto. No en su cuarto. En la sala de mi casa. Él está mal. Doctora, yo tengo los papeles de mi casa aquí. Que está a mi nombre. No a nombre de ninguno de ellos. Y ahí dice Mario Crispín. Sí, pero fue ya tú que te has perdido. Acércame, Lucas, el contrato de arrendamiento. O sea, llegas a tu casa y te encuentras a tus amigos, hermanos, con tu mujer en la sala de la casa. ¿Usted cree que eso es una mujer? Dica mujer. ¿Eso es una mujer, hermanito? ¿Dónde tú la conociste ahí? Habla claro. Habla claro. ¿Dónde tú la conociste, León? Habla claro. Habla claro. Habla claro. Dica mujer. ¿Tú quieres ahora convertir mujer en la calle en la madre? ¿Qué fue lo que viste cuando llegaste? Cuéntame. ¿Qué viste? ¿Qué observaste? Bueno. Eso es algo muy exótico y muy entrambótico, doctora, para yo decirle realmente qué fue lo que yo vi. Así fue que tú la conociste. Bueno, un intento de explicarme qué fue lo que tú observaste. Doctora, había uno abajo, uno arriba, ya estaba en el medio. Eso parece un sándwich. Ya. Ojo, somos cuatro. Había uno de los muchachos que no estaba. Esa es la única persona en la que yo puedo confiar, la única persona que yo quiero en mi casa. Es que a ellos yo lo quiero. A ellos ahora mismo yo simplemente lo quiero máximo que duren 24 horas en mi casa y se me vayan de ahí ya. Doctora, nosotros no nos vamos a ir. ¿Por qué no nos vamos a ir? ¿Tú quieres casa? ¿Eso tiene tu nombre? Eso tiene mi nombre. Pero nosotros no nos vamos a ir. Manny, tú eres negro, tú no te estás viendo, tú estás loco. Pero oye, nosotros por la crianza, dime, la crianza, dime, tuya y mía. ¿Qué bonito por el te lo quieres? ¿Tú un manito con nosotros? ¿Tú tienes una mano? ¿Tú tienes una mano? Es desalojarlos de inmediato. Te agradezco. Porque está la casa bajo tu nombre y se acabó. Te traicionaron con tu mujer, aunque ella no sirva. Aunque ella no sirva. Ellos te traicionaron, que son tus hermanos. Pero, doctora, permiso. ¿En qué comienzas? Pero, por una mujer que no vale la pena, él sabe dónde la conoció. Manny, tú no sabes. Entonces, él tiene que, permiso, él tiene entonces que votarnos y sacarnos de la casa por una mujer que no vale la pena. Pero mi casa, él lo sabe, él lo sabe, no vale la pena. A ver, que no valga la pena, era la mujer de él. Ok, yo entiendo eso, mi caro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros vinimos primero aquí, a este país, y le dimos la mano a él, y le dimos la mano igual. Con su permiso, doctora Polo, con su permiso, doctora Polo. Pero lo sucedido es, lo sucedido es, que no es como él lo está aplicando la cosa, ¿usted me entiende? No. Lo que pasa es que ese jueves, que él llegó temprano a la casa, nosotros y el hermano mío, estábamos con un par de pesos en los bolsillos, decidimos ir al licu y comprarle una botella de Génesis. Bebé, eso lo que pasa es. ¿Usted me entiende? Bebé, y celebrar, porque estamos cobrados. Jueves. Estamos cobrados y estamos ligados, eso es algo que nosotros los dominicanos cuando estamos ligados nos gusta celebrar. Ok. Fue entonces nosotros, estamos en la casa. Estabas ligados, me dijiste. Ligados. ¿Qué significa? Ligados, eso cuando usted está, cuando usted, cuando usted está trabajando, usted se consigue su dinero. Ah, ok. Bueno, ese día nosotros compramos una pequeña botella, fue allí el hermano mío, decidimos compartir. La individua, que se hace llamar esposa de este, esposa de este, porque tiene el hermano de Guay, sí, como él me le consideró ya, le voy a considerar también. Entonces, la individua fue, decidió también tomarse par de tragos con nosotros. O sea, ella estaba allí en la casa, nos vio y está retomándose sus tragos y ella se invitó. Sí, ella se invitó. Ok. Nosotros, como ella vive con nosotros y no le vamos a decir que no. Claro. Entonces, doctora, lo que pasa es que ella se dejó llevar como de... Del alcohol. Del coñac. ¿Usted me entiende? Del coñac. Ya lo ha dicho todo. Cuando se quiera hacer la ropa y a bailar y entró con cosas extrañas. Entonces, entonces nosotros... Y nosotros con el alcohol, con la cabeza... Doctora, doctora. Permiso, yo no la encontré encima de la mesa, yo la encontré encima de ellos. Pero ella fue... ¿Y tú no sabes si ella los dedos tiró o algo, no necesitó? Él es lo que no lo entiende. Bueno, hay ley. Está en todo mismo. No la estamos violando. En mi país, los hermanos no traicionan por una mujer. Yo no creo que yo llego a mi casa y a los p*** que yo les doy comida, p*** que yo tengo en mi casa... Claro, claro, con respeto, manito. En mi casa, porque aunque ellos padren, en mi casa, yo me los voy a encontrar con mi mujer también. No creo que es justo. No creo que es posible. Oye, ustedes lo que son son dos lacras. Pero no... Oye, 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 oye. La creé ella, la creé ella. La creé ella. Y ahí es lo que tienen que pelear con nosotros. Bueno, los hermanos no son ustedes, no es ella. Bien. Entonces, ustedes alegan que ustedes no fueron los que provocaron este encuentro sexual... Hay un malentendido. No fueron la individua, como dicen ustedes, sino que fue ella la que se quiso... La que básicamente los violó. Con su permiso, doctor Apolo. Dígame. ¿Cómo usted cree que usted va a conocer una foratera hoy, vamos a suponer, usted conoce esa foratera y ya a los cuatro días usted la convertir, dice, ama de casa? Ama de casa. Si usted la conoce en la calle. Ya la vamos a dar. Nosotros se lo dijimos hoy, se lo dijimos. Si usted la conoce en la calle. ¿Usted no sabe lo que esa mujer trabaja? Pero le cocinaba todos los días. ¿24,7? ¿Por qué tiene que caer la comida? Ah. Si no venga, no caía la comida. Ah, caía bien la comida ahora. Claro. Claro, porque usted le tenía viviendo de grande y no pagaba bien uno. Ajá. Y nosotros pagando nuestra renta. ¿Alguien trajo algún testigo en el caso? ¿Alguien trajo algún testigo? No, doctora, no hay testigo. Nadie trajo un testigo. No hay testigo. Gracias a Dios. Ok, perfecto. Esta mujer se aparece aquí. ¿Alguien trajo evidencia? No hay ningún tipo de evidencia. La evidencia que hay es ese papel que yo le entregué, que es mi casa. Bueno, voy a hacer un corto receso. La producción tiene un testigo en el caso. Regresamos después de este corto receso. Yo no sé quién es el testigo. Nos vamos a dar pala ahora. Doctora, esta foto a mí no se me quita de la cabeza. Desde que yo entre a mi casa y veo a mis dos hermanos chocando órganos con mi mujer. Pero, marito, nosotros le pedimos de culpa. Echa pa' acá. El coco mordán, eso lo tiene la mujer en la parte de la señora que cuando uno... Tú estás aplicando tus lindos conceptos en circunstancias erróneas. Doctora, a mí me duele, doctora. Escúchame, te hicieron un favor.